Comenzamos el capítulo número 12 de S Noticias. Soy Sofía Aravena y les doy una cordial bienvenida. Cada 15 días les entregaremos toda la información referente a Empresas Conscientes y les cuento además que contamos con una sección quincenal en Diario Financiero Impreso. A continuación revisamos las noticias de la presente edición. En Empresas Conscientes destacamos el modelo solidario de nuestra nueva empresa social. Le damos una cordial bienvenida a Constructora Fundación. En 2014 un grupo de tres amigos ex miembros de Techo para Chile generan una idea distinta en el mercado de la construcción. Su objetivo era crear una empresa rentable y consciente. Así nace Constructora Fundación, única del rubro a nivel nacional que dona el 50% de sus utilidades a fundaciones sin fines de lucro. Este es el valor agregado que se le entrega al cliente al permitirle que elija a qué institución desea ayudar con su proyecto desarrollado. Queríamos ver si era rentable y de acuerdo a eso vimos y obviamente los números nos dieron y empezamos a trabajar en un rubro que en los últimos años en Chile ha crecido exponencialmente y nos quisimos meter en el rubro de la construcción donde los tres teníamos experiencia en la construcción pero también queríamos hacer algo distinto de lo que se está haciendo hoy en día. Para llevar a cabo su modelo solidario la empresa crea también una fundación la cual es dueña del 50% de las utilidades de la Constructora. Ahora si es rentable o si no es rentable. Nosotros llevamos dos años en el mercado y aún estábamos vivos como se puede decir y eso demuestra que aún así entregando el 50% de las utilidades a las fundaciones que el cliente elija la empresa es rentable. La Constructora comenzó a operar hace dos años pero las obras se están ejecutando desde septiembre de 2015. Pese a su baja visibilidad desde sus inicios ha sido cautelosa y responsable a la hora de aceptar diversos proyectos. En el mediano plazo pretende consolidar su modelo en el mercado y en el largo plazo ejecutar la mayor cantidad de obras para así beneficiar a muchas fundaciones gracias a sus clientes. En su búsqueda por participar de espacios comunes, un trabajo en conjunto y donde encontrar los mismos valores que ellos desarrollan, la constructora se sumó a Empresas B y a la comunidad de organizaciones solidarias además de Empresas Conscientes. Llegamos a Empresas Conscientes, nos invitaron a participar en ellos y viendo cómo trabajan, quiénes son cada uno de los que están trabajando dentro de ellos, nosotros vimos que calzábamos perfectamente en poder trabajar en conjunto. Hasta la fecha el modelo de negocio de la Constructora ha permitido aportar a 11 fundaciones un monto cercano a los 6.800.000 pesos. Una exitosa jornada tuvo el encuentro multisectorial Diálogos para un Chile Sostenible que se desarrolló en Estación Mapocho. 28 organizaciones del sector público, privado, académico y civil, entre ellas Empresas Conscientes, organizaron el encuentro Diálogos para un Chile Sostenible, desarrollado el pasado 15 de junio en el Centro Cultural Estación Mapocho. Hasta el lugar llegaron más de 600 personas, quienes participaron activamente en un gran foro dividido en 17 espacios, que representaron los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible acordados por Naciones Unidas. Con esto se busca adoptar medidas para que el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente sean elementos interrelacionados. Los asistentes participaron en las mesas temáticas bajo el método Café Mundial, que facilita el despliegue de la inteligencia colectiva, conecta diversas perspectivas, permite articular conjuntamente conclusiones y compromisos constructivos para Chile. Durante la inauguración del encuentro, el Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, señaló que se deben celebrar instancias como estas, que nacen desde organizaciones y que buscan la participación de la ciudadanía, ya que permiten optar sin complejos al diálogo, con confianza y sin descrédito a las instituciones. También participó la Subsecretaria de Desarrollo Social, Heidi Berner, la Subsecretaria de Economía y Presidenta del Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, Natalia Piergentili, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros y el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, Antonio Molpoceres. Por su parte, el Presidente del Comité de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, Juan Carlos Corbalán, señaló que nos unimos de manera inédita en un proyecto colaborativo con la meta de promover una instancia transversal de diálogo y participación que permitiera levantar propuestas concretas para el país. Las conclusiones de este encuentro serán recopiladas en un documento que se entregará a líderes del sector público, privado y de la sociedad civil y que además estará disponible en el sitio web www.dialogoschile.cl. Participación, calidad de vida e innovación fueron los ejes centrales que abordó el encuentro ciudadano con el arquitecto Alejandro Aravena y que organizó Empresas Eléctricas. Empresas Eléctricas Asociación Gremial quiso celebrar sus 100 años de vida de una forma distinta. Para ello realizó junto a revista Que Pasa un encuentro abierto donde la ciudadanía participó directamente con el destacado arquitecto chileno, premio Pritzker y curador de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2016, Alejandro Aravena. El evento se realizó el pasado 16 de junio en el Centro de las Artes de las Condes y asistieron aproximadamente 600 personas. Fue presentado y moderado por Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas. El encuentro destacó por su innovador formato de preguntas y respuestas abiertas, lo cual permitió una participación activa del público asistente. Por su parte, algunas personalidades públicas enviaron sus consultas en video, entre ellas la astróloga y premio nacional de ciencias María Teresa Ruiz, el ministro de Energía Máximo Pacheco, el diputado independiente por Aysén Iván Fuentes y el escritor y periodista Alberto Fuguet. El diálogo permitió una interesante e inspiradora reflexión acerca del Chile actual y de los próximos años, paralelo a una revisión de la obra y filosofía arquitectónica de Alejandro Aravena. Un año cumplió nuestra empresa socia Simple. Ha pasado un año desde el lanzamiento comercial del operador móvil virtual Simple. Su misión es clara, ser justos con los clientes y prescindir de la letra chica o de los contratos con cláusulas de amarre. En ese sentido, buscan romper los paradigmas de un modelo que a su juicio ya está obsoleto. Para su director, Clemente Canales, hoy las empresas de telecomunicaciones deben innovar, ofreciendo servicios que se adapten a las necesidades de sus clientes y en eso Simple hoy está a la vanguardia. El modelo que tenemos hoy día es un modelo exitoso y entendemos que lo que necesitan los clientes es que las empresas se acomoden a sus necesidades y eso yo creo que lo hemos hecho bien, no que se acomoden a nosotros. Este recorrido consciente de hacer bien las cosas y donde la escucha si el cliente es algo primordial se refleja en el último reporte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que señala que al primer trimestre de este 2016, Simple es la empresa con mayor tasa de crecimiento de la industria de telefonía móvil, alcanzando un 27,3%. En esa línea y dentro de sus expectativas está la expansión de sus servicios hacia mercados internacionales. Esperamos también que lo hemos venido trabajando, poner nuestro pie, nuestro primer pie ya en nuestro país, en Latinoamérica, ojalá que este año. Lo que queremos es replicar nuestro modelo y estamos partiendo por México, Perú y Colombia. Yo te diría que esos son los primeros países en los que esperamos poner un pie allá. Por su parte, Empresas Conscientes es una plataforma que ha permitido a Simple participar activamente de todas sus instancias. Sin duda que Empresas Conscientes ya es un punto de reunión y de reflexión que estamos teniendo una vez por mes. Además, conversamos con otras empresas que están en la misma y la verdad que esto es pura sinergia y energía positiva respecto de cómo tenemos que hacer las empresas hoy día. Y para celebrar este primer cumpleaños, en Simple decidieron entregar una tarifa especial para todos sus clientes. Y llegamos a nuestros primeros 15.000 clientes fundamentalmente por ellos, porque nos han recomendado muchísimo a su familia, en sus empresas, a sus amigos. Y lo que queremos es celebrarlos con ellos como corresponde. Y se nos ocurrió hacer una tarifa de aniversario. Este beneficio se aplicará de forma automática a todos sus usuarios y consiste en una rebaja de las tarifas hasta el 31 de julio. Los minutos bajarán de 60 a 50 pesos, los mega de 6 a 5 pesos y los mensajes de texto de 20 a 15 pesos. Hemos llegado al final de este capítulo número 12 de S Noticias. Les recuerdo que estará disponible en la página web y también en las redes sociales que aparecen en pantalla. Así que los invito a dejar sus comentarios y opiniones. Además, les recuerdo leer la sección que aparece los martes cada 15 días en Diario Financiero Impreso. Les recuerdo además que este noticiero es auspiciado por el Diplomado de Empresas Conscientes y Universidad del Desarrollo que se impartirá desde el 2 de agosto. Para más detalles pueden acceder al mail que sale en pantalla. Desde ya me despido y ya nos encontraremos en el siguiente.